Nada más, dale gracias a Dios, esta medalla se la dediqué a él, con Mario, con el profesor Fernando, se la dedicamos a Dios y me dio la oportunidad y esta medalla es para toda la gente que está detrás de mí, apoyándome desde un principio, si no fuera por mi familia también que está en casa, que día a día me dice váyase a entrenar, a veces no comillas por venir a entrenar aquí a Punta de Roca, pero gracias a Morena Valdés que siempre estuvo apoyándome para dejarme entrar y ir a entrenar ahí todos los días, pues súper contento la verdad. Gracias por ver el video.